¡Aquí, aquí, aquí, aquí hay el marido! ¡Aquí hay el culo! ¡Segúralo! ¡Oye! ¿Dónde está yo el suelo acá? ¡Oh! ¡Oh, madrita! ¡Oh, madre! ¡Eh! ¡Eh, no te miren, madre! ¡Hijo, puta vida! ¡Hijo, que quíten de la vida! ¡Que se quiten de la vida! ¡Hijo, puta vida! ¡Ahí hay un carro de los civiles, madrita! ¡Se ha mirado! ¡Usted está bien! ¡Cómo ha mirado! ¡Usted está bien! ¡Ustedes tienen varios ahí! ¡Y le digo, le digo, hermano, no se hagan en la carretera! ¡No van a poner uno solo! ¡No van a poner uno solo! ¡Ey, Camila! ¡Camila, Camila! ¡Camila, Camila! ¡Ey! ¡Camila!